La biblioteca pública especial Mira aquí, mira aquí Tenemos los vuelos desde hace un par de semanas Mira, estoy mirando el reloj, aquí está todo el mundo nervioso No lo he podido grabar por delante porque era demasiado fuerte Mirad que pinto Bueno, no me lio, ya antes voy a contar lo de la biblioteca Y eso porque encima no le gusta nada el tema de los aeropuertos Cumpleaños de los presidentes Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Ya os dije en el vlog anterior que había grabado ese vlog Y este que vais a ver hoy para juntarlo Porque había grabado poquito esos dos días Pero por una cuestión de logística He decidido subirlo separado Y bueno, no tenía intros O sea, no os di la bienvenida al canal Porque no tenía sentido en ese momento Entonces por eso me cuelo en este vídeo Para eso, para deciros que bienvenidos al canal Hoy es el último día con Kike Hoy ya lo llevamos al aeropuerto Y esta mañana ya se fueron Dylan y Chelsea Y que nada, que os queréis saber el vídeo Me vais a ver con un jersey y luego me vais a ver con otro Y es que también hubo ahí un cambio de una logística Y me cambié de ropa Así que nada, os dejo con el vídeo Espero que os guste Y nos vemos en el siguiente Adiós Hoy es lunes ¿Qué lunes, eh? 17 o 18 de febrero No lo tenemos muy claro A ver, 14, 15, 16, 17, 18 18 de febrero Y Dylan y Chelsea Bueno, ya no está a la cama Dylan y Chelsea se han ido esta mañana Los ha llevado Pau al aeropuerto A las 6 Han salido de aquí, ¿no, Pau? Y aquí está Nos queda Kike Aquí estoy yo Y nada, son las 11 y media de la mañana Hemos ido recogiendo, duchándonos Pintándonos, vistiéndonos todo Y ahora vamos a ir, no sabemos si a desayunar o brunch Así que como hoy os grae muy poquillo Lo junto con hoy Así tenéis un vlog más largo Hemos salido de casa hace un frío O sea, se ha puesto a llover Teníamos el plan de ir a la isla esta El Bainbridge, creo que se llama Island Y nos vamos a ir porque está lloviendo bastante Aunque hace una hora, hacía un solazo Y además, eh... Eso, suponemos que una vez en el ferry Va a hacer un montón de viento Nos vamos a poder salir a la parte como descapotable Para ver las vistas Total, que nada Aquí hemos venido a desayunar al Star Wars Reserve Y que lo vea, que todavía no lo había visto Y hasta mirad qué bizcochazo No entiendo con el frío que hace Cómo esta señora no lleva frío O sea, delante tiene una camiseta de tirante Terrible Vamos a tener un ir aquí Que es la biblioteca pública ¿Ves a ver si haces? Ven aquí, que tío Chupa cámara ¿Qué quieres? Y... Y nada No hemos mirado en internet Bueno, no es que hayamos mirado en internet o no Google te dice que puede estar cerrado o abierto Porque hoy es el President's Day Que no lo he dicho Pero hoy es Hoy es el día de los presidentes Y es como Que celebran el cumpleaños O sea, es como un día en honor a los presidentes Bueno, no me lío Espérate, antes te voy a contar lo de la biblioteca Esta es la biblioteca Y así como muy moderna Nunca la había enseñado porque Solo he venido una vez Cuando estaba aquí la familia de Pau Y la verdad es que Bueno, no es tan especial como la he investigado Sí que vi por internet Y no vi cuando vine Porque lo vi después de la vez que vine Que hay una habitación entera roja En plan el techo Las paredes El suelo Todos los objetos O sea, todo es rojo Y me gustaría venir a verla Así que, bueno Hoy hemos venido Con Quique para que la viera O sea, para que ir a la biblioteca Y para intentar ver esa habitación Pero es el día del presidente O sea, el día del presidente no El día como el President's Day Cumpleaños de los presidentes En especial el de Washington Lincoln Y Thomas Jefferson Por lo general es festivo En muchos sitios es festivo Por ejemplo, ahí ponía en plan Que todas las bibliotecas Iban a estar cerradas este día Lo habíamos mirado en Google Y Google te pone el horario normal Y luego te pone Esta fiesta puede afectar al horario Pero no te pone Si está realmente abierto o cerrado El caso es que Que estaba cerrado Y nada Y ahora estamos bajando El waterfront O sea, todo el paseo marítimo Que no es paseo marítimo Es como Bueno No es paseo marítimo Como yo lo entiendo en España Pero eso sí El paseo marítimo de aquí Íbamos a dar un pasillo por ahí Y ya está Hemos visto una señora, tío En la puerta de la biblioteca Que por lo visto Iba a volver DVD No la he podido grabar por delante Porque era demasiado fuerte Pero ya una camiseta de tirante Cípica en plan interior Con el tirante súper finito Todo el pecho al aire No sabéis el frío que hace Eso que yo llevo Camisetas debajo de la sudadera Y el abrigo largo Mira cómo llevo las manos de roja Un frío O sea, la gente tiene Y luego iba en pantalón corto La colega Pero bueno Eso Que nada Que nos vemos ahí abajo Que ya llegamos Ahí está el mar ¡Suscríbete! 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 No literal, ¿eh? Estamos un poco enfermos De decir, cuando tú hayas estado enfermo de algo Sí, estamos cansados de eso Pues que he dicho, estamos un poco enfermos Bueno, el caso es que estamos viniendo a Holpus porque queremos hacer tortillas de patatas Como buenos españoles que somos Y pues nada, que vamos a coger comida Siento que estos vlogs los estoy haciendo súper... Como que no estoy grabando tan bien Pero también es que estoy como intentando disfrutar de que está aquí aquí, que no sé Aunque, vamos a San Francisco muy pronto Tenemos los vuelos desde hace un par de semanas y tengo muchísimas ganas Y nos vamos a hacer un viaje desde San Francisco con Quique Así que eso, nada El caso es que eso, que esto voy disfrutando porque el mes que viene lo volvemos a ver Pero como que no nos vemos mucho, pues quiero estar con él y también antes con Dylan y Chelsea Qué bonito Y nada, vamos a comer Qué bonito Oh, qué amiga más maja Oh... Pues aquí seguimos en la cocina Ya ha terminado Pau de hacer la tortilla de patatas Que la hace súper rica Yo he hecho la ensalada Y Quique y yo hemos estado mientras organizando el viaje a San Francisco Y lo que vamos a hacer Y dónde vamos a ir y eso Aunque bueno, no está entero Pero hemos estado haciendo un poco, adelantando un poco Porque es justo en un mes Y ahora nos hemos puesto súper nerviosos porque ha escrito Dylan y Chelsea Que acaban de llegar a Denver Y ha sido como... ¿Cómo van a llegar ahora a Denver? Si salía el vuelo a las 7 y media de la mañana Y es que había dos horas y media para hacer el control Han perdido el vuelo Dice que lo han puesto en otro vuelo Ha puesto literal Quique se estaba poniendo súper nervioso Porque encima no le gusta nada el tema del aeropuerto Y se estaba poniendo súper nervioso Le ha dicho Dylan No he visto algo así en mi vida No sé cuándo Y dice... No sabían qué iban a hacer con nosotros Y por nosotros me refiero a todo el mundo Porque todo el mundo Casi todo el mundo ha perdido el vuelo Total, que al final nos han tenido que pagar otro vuelo Por eso yo le he dicho a Pau, tío, nos van a odiar Porque menudo fin de semana Entre el hotel del viernes y ahora esto Dice que nada, que los han puesto en otro vuelo Y que eso, que acaban de llegar a casa Y mirad qué tortillón Pasamos de un tema malo a un tema bueno Nos acaba de hacer Pau Mirad qué pintón Y aquí ensalada de mozzarella vegana Tomate y aguacate Y allí un poco de quesito y paté que sobró de ayer Y aquí unas chips Que por cierto, estas chips, aunque no sean nada sanas Las tengo que recomendar Porque son las más buenas así para un día especial Son las más buenas del mundo Tienen sal y pimienta Y son del Trader Joe's Y son súper crujientes Quique, ¿está nervioso? Un poco Ahora no es el momento de grabarte Imagínate que pierdo yo Y no voy mañana a trabajar Yo estaría encantada Estarías aquí conmigo Y mi jefe también ¿Puedes hacer work from home? Sí, con el ordenador que tengo en San Francisco Es que el ordenador es algo que siempre hay que llevar con uno Mira los dedos ahí de nervioso Moviéndose Quique Coma un poquillo de tortilla y te relaja Anda No, ahora Vamos a ir con un cohete Y voy a pasar rápido por seguridad Comer Y vas a llegar a ese feo Voy hasta conducir yo el avión Venga Voy a pilotar Mira este mirando el reloj Aquí está todo el mundo nervioso Venga, a comer Pues eso ha pasado Estamos de camino al aeropuerto Rapidísimo Hemos tardado súper poco, ¿no? En llegar Sí, todavía pone que caiga en 7 minutos Habrá tráfico ahí dentro Esperamos que Quique llegue con tiempo Bueno, o sea, vamos Dos horas quedan, ¿no? De Quique Dos horas para que salga su vuelo Y... Pero bueno, por si tiene que hacer control otra vez tan largo Siento los cambios de luz Me estoy quemando además Vamos con dos horas hasta que salga el vuelo Pero si tiene que hacer control como el de Dylan y Chelsea Pues que vaya con tiempo Y... Uff Me quedo ciego Que ya está Me estoy quedando sin batería además en la cámara Y no he cogido batería porque... Pensaba que llevaba Así que... Mirad que tranquilita vamos a ver Adiós Quique Adiós Cuídate mucho Mándale un beso aquí a tu madre A la Pauli A todo el mundo de España Que te quiere Te apoya Yo creo que me voy yendo, ¿vale? Pues es así Adiós Chichi 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 Quique Chichi Chichi Ya estamos en casa, como habéis visto Nos acabáis de ver jugando con Gigi aquí en la terraza Y lo que oís ahora es anatomía de Grey Y nada, hemos estado hablando de una secadora Poniendo otra lavadora La segunda de las sábanas de los invitados Y ya está Ahora hemos hecho unos test Vamos a descansar un poquito Y luego ya pasaremos el aspirador Y le daremos un limpión rápido a los años y al suelo Para tenerlo listo todo para la semana Y ya está, Pau se ha puesto un poco de cheesecake Pero no está congelado Aquí, del que sobró de anoche Y ya está No hay otro plan Uy, las orejas vueltas siempre Gigi, mira aquí, mira aquí Mira aquí Que vaya por el cheesecake Gigi, oye, oye cosita, hola, hola Quiere cheesecake, mira dónde va Gigi, no Coge tu cerdito Espero que os haya gustado este vlog No os perdáis los vlogs siguientes El vlog que he estado grabando hoy es súper chulo He hecho algo por primera vez Así que no os lo perdáis También os doy unos tips Para los que os interesa todo lo de alimentación Sobre cómo hago la compra O cosas que compro ricas Para desayunar, para merendar Cuando tenemos la regla y cosas así Así que no os lo perdáis La semana que viene vais a ver El de los zumos también Y no sé Tengo muchas ganas de que lo veáis Porque le he puesto mucha hora Al editarlo y al grabarlo Y todo me ha costado como mucho Porque considero que son temas polémicos Que espero que os haya gustado este vlog Que le deis a like si es así Que si no os habéis suscrito al canal Os suscribáis por favor Y que me dejéis comentarios ahí abajo Y que yo os mando como siempre Un beso enorme y gigante Nos vemos en el siguiente Adiós Y también quiero decir adiós Dale a like si te ha gustado este vídeo ¡Sí! ¡Sí! Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Y... ¿Qué más? ¿Sí? Déjame comentarios Y nos vemos en el siguiente ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!